¡Dibujos felices! ¡Hola a todos y bienvenidos al canal de Dibujos Felices! Hoy vamos a dibujar y colorear a Pocoyo y Nina pintando una casa. Empecemos a dibujar. Primero voy a dibujar a Pocoyo. Dibujo sus ojos, su pequeña nariz y su boca sonriente. Y luego la forma de su cabeza. ¡Él está usando un sombrero! Luego sigo con su cuerpo. Ella está sosteniendo sus brazos así. ¡Él está sosteniendo un pincel en su mano! Ahora dibujemos a Nina hacia el otro lado. Empiezo con sus lindos ojos. Dibujo su nariz y su boca sonriente. Dibujo su cara y su cabello. Ella lleva un sombrero gracioso. Luego sigo con su cuerpo. Ella está sosteniendo sus brazos así. Ella también sostiene un cepillo para pintar. ¡Oh! ¡Está tan pero tan feliz! ¡Oh! Y ahora dibujamos una casa entre ellos. ¡Ja, ja! Con algunos parches de pintura. ¡Muy rápido! ¡Asombroso! ¡Asombroso! ¡Buen trabajo! Ahora voy a utilizar este marcador negro para resaltar nuestro dibujo. ¡Y ahora a colorear! Yo coloreo a Pocoyo primero. Ahora voy a colorear la piel de Pocoyo con este marcador en crema. Luego rojo claro para su boca. Su atuendo es azul, así que voy a colorear su ropa con este marcador azul. Para su pincel uso rojo, amarillo, para su pincel uso rojo, gris, marrón claro y coloreo la pintura de verde. Ahora coloreemos a Nina. Yo uso crema para su piel. Luego rojo claro para su boca. Luego le coloreo el cabello de rojo. Para su outfit utilizo este marcador verde. Verde oscuro. Su pincel va a ser morado, gris y marrón claro. Le coloreo la pintura fucsia. Para la casa utilizo los colores del arco iris. Empiezo con el color rojo aquí, como esto. Luego uso naranja. Amarillo. Ahora coloreo este parche de pintura aquí, verde. Pocoyo hizo esto. Para la ventana utilizo azul claro y azul oscuro. Para este parche de pintura utilizo morado. Luego coloreo el último fucsia, lo que ha pintado Nina. Finalmente agrego unos arbustos con este marcador verde para el fondo. ¡Asombroso! ¡Muy bien equipo! Si te gustó este video, no dudes en darle me gusta y suscribirte al canal. ¡Nos vemos!